Nos visita el titular de Fodecus, estimado Walter Carrasana. Así es, Juan José. Bueno, mira, la señora, el señor, le decimos preste atención porque vamos a hablar de temas puntuales, acá con nuestro invitado, el señor José García, referente principal de Fodecus, quien se encarga muchas veces de ir acercando las pautas en cuanto a lo que son los relevamientos, por ejemplo, de los precios que dio a conocer la canasta básica alimentaria. Tucumán, por ejemplo, arrojó 304 mil pesos. Una persona necesitó en el mes de octubre para no ser considerado dentro de lo que hace la línea de pobreza. Bueno, hay muchas mediciones en torno a eso. La indigencia es 104 mil pesos. José García, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Walter, buen día a todo el programa, a la teleaudiencia también. Muchas gracias por la invitación. Muchos temas, ¿no, José? Muchos temas, muchos temas. Por ejemplo, lo que es la faz de la canasta básica, el transporte público de pasajeros, los servicios públicos, gas, electricidad y demás. Muchos temas que ustedes están haciendo, relevamiento, trabajando. Me gustaría que hablemos de lo que sería en la fase económica, la canasta básica alimentaria y estos valores que dio el INDEC. Sí, estos valores que dio el INDEC, todavía para nosotros son un poco cortos, digamos, porque es la media nacional. Usted sabe que en algunas provincias tenemos valores más altos. Sí, sí, sí. O sea que usted con los valores que me acaba de dar recién, lo que dio el INDEC, andamos un poco más de 10 mil pesos por día para no considerarse pobre. Claro. Pero bueno, usted sabe también que el kilo de carne está cerca de 5 mil pesos, el kilo de pan, hay que mantener la casa, hay que comprar los medicamentos. Es decir, hay un montón de rubros, así que para nosotros es un poquito más alto todavía. Y ya estamos a prácticamente 38 días aproximadamente de llegar a la Navidad. Por ejemplo, algunos productos que están en góndola en este momento, hoy, mire, lo que tenemos en pantalla en este momento, lo vamos a ver, señor director, nos puede probar de algunos precios y valores como para que tenga una referencia, una idea pormenorizada. Mira, ahí está, una factura con crema, ese es el valor. Impresionante, 300 pesos. 300 pesos. Una, ¿no? Una factura. Entonces, una familia tipo de dos adultos y dos menores, seguramente que multiplicar, claro. Ya, 10 facturas le dan 3 mil pesos. 3 mil pesos, para ver el niño. Ahí está. Un pan de Navidad para la fiesta. Ya tenemos que mostrar, José, el precio. Ya seguimos, José. Sí, sí, sí. Ya seguimos porque está el móvil. Ah, bueno. Permitir un segundito, ¿no? A ver, está el móvil, está Fabián, Fabián Córdoba. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. A ver si está Fabián Córdoba. Si nos está escuchando, está de acuerdo a la información. Está en el hogar, escuela Eva Perón. A ver, Fabián, adelante. ¿Cómo te va, Juan José? Un saludo para todos. Estamos en el hogar Eva Perón. Acaba de llegar el ministro de Desarrollo Social, Federico Maso. Vamos a ver si podemos hablar en un ratito, porque ahora tiene que estar a aportar la palabra a la gente que está acá. Recordemos, un anticipo viene hacia acá para interiorizarse sobre el tema. Juan José. Bueno, perfecto. Gracias. Enseguida, cuando esté listo, cuando tenga al ministro ahí para el diálogo, continuamos. Seguimos acá, estamos viendo el pan dulce. Estamos viendo ahora el precio de otro producto de Cóndola, ¿no? Sí, sí. Armando una canasta. Cuando tomamos un pequeño laburito, de sacar fotos y mostrar testimonio, porque decirlo, bueno, pero ahí está. Esto es lo que cuesta. Impresionante. Y todavía nos falta un mes para la Navidad. Claro. Una caja navideña, entonces usted va a tener que cerrar en 10.000 pesos. Sin pan dulce, Luis. Sí, sí, con la... El vino, tenés vino de 1.500 arriba, el más barato. Sí, es así. Ahora, José, usted como hombre de experiencia, como hombre que tiene... Sí. Acá tenés un turrón, mirá un turrón. Esto que se queda, no olvidó, en la puerta del área de alguno. Sí. Mirá, 752. 752 pesos, un turrón. El más barato. Y usted ha sacado en algunos lugares donde está más económico, a veces vas a un negocio de proximidad y lo encontrás. Totalmente más. Pero, José, hay mucha gente en Tucumán que son artesanos, que fabrican en su casa, que van a salir a vender. Obviamente con precio mucho más módico, porque esto es impagable. Esto es... O sea, dos turrones, estamos hablando de 1.500 pesos. Una verdadera. Una verdadera. Una verdadera. Yo creo que la gente va a exceptuar, digo, de comer cosas dulces y va a privilegiar lo que sería la mesa compuesta por, ya sea, carne, pollo, unos sanguchitos y demás. O sea, hasta ahí. Creo que esto ya sumaría una canasta. Y la bebida, porque comúnmente en la fiesta... No, esto va a terminar siendo lujo, ya digamos... ¿Por qué pasa esto, José? De acuerdo a tu experiencia, si lo sindicaliza... Nosotros, claro, nosotros creemos que todo esto ocurre por la falta de control. Jota, digamos, acá, mientras somos, digamos, amigos de rigor. Si usted no los controla, seguramente van a seguir existiendo los abusos. No se respeta acuerdos de precios, precios justos, nada. Pero es propio de la falta de control, digamos. Y además... Control como tiene que ser. De la poca solidaridad. Usted puede entender que acá en Tucumán todavía no se han adherido a la ley de abastecimiento, por ejemplo. Entonces no lo pueden aplicar. Todos los tipos de cosas hay que hacer. Hay que trabajar en eso y hay que incrementar. Ya tenemos seis inspectores, la dirección de comercio, para que maneje toda la provincia. Entonces, cada uno se abusa porque es como zona liberada en cuanto a los precios. Es como decimos en el campo de malchanche, es cualquier cosa. Es cualquier cosa, sí. Así que nosotros tenemos que exigir y espero que las nuevas administraciones lo hagan ahora con un buen control de precios y una buena participación de los consumidores en algún programa. Va a ayudar mucho a que los precios se estabilicen un poco. Estos precios se pueden corregir en todo caso. Se pueden, sin ninguna duda. O sea, nosotros tenemos lo que se llama oferta y demanda acá. Cuando no le compremos, usted va a ver cómo van a tener que bajárselo. Si no, se lo van a tener que comer ellos. Pero nosotros no hacemos una campaña fuerte de esos paros de compra que hacíamos nosotros, esos locaos. Nosotros somos los dueños de plata y tenemos el sartén por el mango. Mire el arbolito. Mira. 65 mil pesos. Va a comprar un arbolito nuevo, ¿eh? No, eso es una barbaridad. Esto le permite que determinadas familias nomás puedan acceder a una canasta básica. Y en esto estás ahorrando, dice. Menos mal. 70 mil pesos, 65 mil pesos. Un árbol, una vez. Claro. Eso sí, los accesorios. Pila. Claro. Sí, los accesorios. Sin las bolitas. Sin las bolitas, la ornamentación. Después la estrella, todo lo que tienen que buscar. No. Los regalos. Vamos a firmarlo. Bueno. Ah, y otro tema va a ser el regalo que se va a poner ahí también. Los regalos. Te quería mostrar, te quería mostrar, José. Mirá que viene usted el trabajo, ¿no? Eh. Te quería mostrar. A ver, señor director, dame la salchicha o la butifarra que estaba ensobrada. Nada también. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Mirá. La primera marca, ¿no? Mirá, esta es la primera marca, ¿no? Le sacamos el título ahí, así. Ahí está. Tres salchichas. Mirá, porque él tiene tres, ¿no? 1.835. O sea que el kilo. Tres salchichas. O sea, esto es para que coma uno. Claro. El kilo sale 5.300. Ahí está el kilo, mirá. 5.400, casi. Es una barbaridad, mirá. No, esto es precio de ahora y si lo tenés precio al día de diciembre lo vas a tener 40, 50% más de eso, seguramente. O sea, como defensa del consumidor, ¿qué se puede hacer en este sentido, José, ahora como aplicativo, inmediato que la gente te reclama? Sí, en segundo lugar lo que hay que hacer, en primer lugar hay que exigir controles. Que se respeten los programas que hay vigentes, que son los precios justos, porque en los demás precios, o en los demás artículos que no están los precios justos, no lo podés sancionar los negocios porque se trata de oferta y demanda. Si nosotros no compramos, van a bajar, pero si hay mucha demanda, van a seguir aumentando. Así que hay que hacer una campaña de concientización del consumidor para que cambie el comportamiento, para que cambie el comportamiento y exigir al gobierno de que intensifique los controles. Son las dos cosas que hay que hacer. Si no tienen cómo nombrar gente, bueno, nosotros ofrecemos inspectores ad hoc para que médicos... Ah, ¿tenés eso en tu... Tenemos 50 personas debidamente capacitadas... Calificadas. Calificadas y capacitadas como para que el gobierno, digamos, mediante un programa, faculte a las organizaciones de nosotros como para que puedan también entrar sin ningún problema y controlar. Pero no sé por qué a veces nos excluye, no lo sabemos. José, usted está en la calle. ¿Cómo lo ves al contador Jaldo? ¿Cómo ves a la doctora Chala? De acuerdo a la experiencia. Yo lo veo con mucha expectativa, digamos. No sé si es bueno. Con mucha expectativa. Me parece que hay muchas cosas que cambiar y hay que tomar decisiones políticas fuertes. Y en ese aspecto, digamos, una evaluación concreta seguramente que vamos a tener en el mes de marzo del año que viene. Pero lo vemos con mucha expectativa y espero que sea con mucha participación, digamos, de la gente. Hasta acá, lo que han hecho las autoridades políticas es a veces marginar un poco, en este caso a los usuarios y consumidores, de las discusiones. De las reuniones. De las reuniones. ¿Qué tipo de reuniones ha sido excluida? Por ejemplo, ahora intentan arreglar el tema del transporte público de pasajeros y de nuevo se vuelve a reunir empresarios, gobierno, municipal y provincial hacia empresarios y del gremio. Entonces, uno reclama salario, el otro reclama subsidio y el otro sale corriendo a buscar de dónde vas acá para darle subsidio. ¿Cree que con eso van a solucionar? No. Acá el que viaja, o parte, el que viaja es el usuario, el que paga es el usuario. La razón del servicio público es por el usuario. ¿Por qué no lo sienten en una mesa? Si es un actor principal, de que tiene que decir muchas cosas. Entonces, cuando hay una mesa de concertación de esa, nadie habla de cómo viaja la gente. Si va amontonado, si lo abandona, si cumple la frecuencia. Esa voz es la que está faltando, en este caso, en el transporte. Y lo mismo está pasando con el ERCEP. Eligen vocales, ¿no es cierto? Y tiene un representante del usuario que es como un capataz, que no tiene voz y voto. Entonces, por supuesto, también ocurren errores. Me parece que las nuevas gestiones, tanto municipal como provincial acá, primero van a depender mucho de quién gana la elección el domingo. Y en segundo lugar, va a depender mucho de la participación que tengan con los usuarios y con los usuarios de Tucumán. Esa es la idea. Se te ha visto mucho en el tema de reclamos a las empresas de servicios públicos, como en el caso de la energía eléctrica y de DET. Sí, sí. Esos son muchos los reclamos que tenés en este sentido, que se están haciendo. El agua y cloacas. Bueno, en el servicio también público de agua y cloacas. Pero puntualmente en el tema de la luz. Ya estamos entrando en un proceso de lo que sería estacional verano. Y de ahí viene mayor consumo de electricidad y por ahí las falencias hay en que esa empresa no te da la posibilidad de brindarte la energía que corresponde, porque hay cortes de luz, que no son programados. Bueno, esos reclamas también están realizando ustedes. También están realizando. Estamos esperando de que el ERCEP o la Secretaría de Energía empiece a difundir si se han hecho las inversiones o no como corresponde. Ahí está. Si han adecuado, si tienen un plan de contingencia para las temporadas de alto consumo. Claro. Si además de eso nosotros, el usuario, va a tener garantizado un servicio normal y no lugares como el interior, Walter, donde no podés prender dos ventiladores porque ya no funciona el segundo. Claro. Entonces, a nosotros nos da la impresión de que hay usuarios de primera y de segunda, digamos. Hay gente que le corta la luz casi todos los días y hay otra gente que tiene la luz todo el día. Entonces, creemos que así como todos pagamos el mismo costo, el mismo valor, debería haber un servicio regular. Pero no lo hay, le vuelvo a decir, nuevamente, porque no tienen elegidos representantes de los usuarios que digan la verdad lo que está pasando. Bueno, está trabajando intensamente entonces. Estamos trabajando fuerte en ese tema del transporte público de pasajeros, con el tema de los precios y la canasta navideña. Con lo que viste acá ya tenés tarea como para seguir así. Sí, y también con el tema del servicio de energía eléctrica y de agua y cloaca con mucha expectativa. Bueno, José García, con nosotros como siempre, muy amable por la gentileza de visitarnos y de compartir todo esto que tenés así en tu agenda de actividades. No va a ser la última visita, me imagino que dentro de poquito antes de la fiesta tendremos tu presencia por acá para hacer otros relevamientos de estos precios. Siempre agradecido a ustedes que son usuarios y consumidores como todos nosotros y además por el espacio y siempre a disposición. Así que los usuarios y consumidores deben saber que, bien o mal, estamos al pie del cañón para defender lo mejor posible a todos. Correcto. Bueno, gracias José. Bueno, gracias.